Mi una no se deselumérame Mi una no se deselum, no se deselumérame Oh no, se deselum, néilu? Mi un vencante, se deselum, se deselumérame El nariz y aloja, se deselumérame Mi un Dre, un arroz y a, Ah, 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 ah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!